Te vas, ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de su amor Pero cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí besarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre y la fecha Del día en que fallece En el nombre y la fecha E en el nombre y la fecha ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video